Conciencias y Educación, programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, dedicado a mostrar el estado de las ciencias de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Conduce la periodista Ruth Tapia. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. Conciencias y Educación inicia su programa enviando un saludo a todas las auditoras y auditores que escuchan nuestro espacio en nuestro país y en el extranjero. Damos también un muy afectuoso saludo a toda la comunidad del canal YouTube de Radio Universidad de Chile que nos está viendo hoy en este programa. Vamos a saludar muy especialmente a toda la comunidad de la Universidad de Chile, a nuestras académicas, académicos, personal de colaboración y estudiantes de nuestra querida Facultad de Ciencias. También estamos muy agradecidos del apoyo permanente del equipo de radiocontroladores y de imagen de Radio Universidad de Chile que nos acompaña hoy. Conciencias y Educación, ustedes lo saben, ha dedicado ya varios programas a destacar a los egresados de nuestras carreras del área de medio ambiente y de biotecnología a propósito que estamos conmemorando los 30 años de creación de estas carreras en nuestra Facultad de Ciencias. Ustedes ya han escuchado a varios de ellos, de muchas de nuestras egresadas y egresados de Ingeniería en Biotecnología Molecular, de Química Ambiental, de Biología Convención en Medio Ambiente. Y hoy les quiero contar que vamos a tener a dos jóvenes egresados de nuestra carrera de Química Ambiental. Pero antes de presentarlos, quiero dar las gracias a quien hoy día me acompaña desde nuestra Facultad de Ciencias para iniciar esta conversación. Quiero saludar con mucho afecto al profesor doctor Carlos Rojas, que es el coordinador académico de nuestra carrera de Química Ambiental y además académico del Departamento de Química de nuestra Facultad de Ciencias. Muy buenas tardes, profesor Rojas. Buenas tardes, Ruth. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, profesor. Yo les quiero contar a ustedes que el profesor Carlos Rojas Romo es profesor asistente de la Universidad de Chile, licenciado en Ciencias, Convención en Química y doctor en Ciencias de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su área de investigación es la química analítica y su línea de investigación es el desarrollo de metodologías electroanalíticas para la determinación de iones metálicos o compuestos orgánicos en muestras acuosas. Vamos a ver si alcanzamos también a hablar con él un poco de este tema. Bien, te les contaba. Vamos a tener a dos destacados egresados de nuestra carrera de Química Ambiental. Ellos son Luciano Moreno y Jorge Torres. Voy a saludar primero a Luciano Moreno, que nos acompaña en el estudio. Buenas tardes, Luciano. Buenas tardes, Ruth. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a la Universidad de Chile por la invitación y a la radio de la Universidad de Chile. Mi nombre es Luciano Montoya, para corregirlo. Sí, perdón, voy a corregirlo inmediatamente. Te he pedido disculpas. No hay problema, Ruth. Muchas gracias. Y muchas gracias por tu presencia. Y en el contacto telefónico se encuentra Jorge Torres. Jorge, buenas tardes. Hola, buen día, Ruth. Buen día a todos. La verdad, primero agradecerte por lo de jóvenes. Diciste que estamos jóvenes y eso me infló un poquito el pecho. Así que muchas gracias. Estoy muy contento de participar, contar la experiencia de todo lo que he hecho desde que salí. Así que muy feliz de estar aquí. Muchas gracias a ti también y por supuesto que son jóvenes y con mucha vitalidad porque vamos a un poco saber qué es lo que están haciendo. Yo quiero presentar a nuestros auditores un breve currículum de nuestros egresados. Les cuento que Luciano Montoya es licenciado en Ciencias Ambientales, Convención en Química, como ustedes ya lo saben, de nuestra carrera de Química Ambiental, además de la universidad. Además tiene un diplomado en gestión de calidad del aire y control de contaminación atmosférica de la Universidad de Santiago de Chile, un diplomado en gestión de empresas de la Universidad de Chile también, magíster en administración de empresas de la facultad vecina, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. En su descripción de su carrera, de lo que él ha hecho, él dice que es un profesional con estudios en el área de la ingeniería, con 11 años de experiencia en sistemas de monitoreo continuo de emisiones, de la calidad del aire y de proceso, con conocimientos técnicos y normativos avanzados. Ha desempeñado funciones de gerencia general en ProSAM, S.P.A., ¿verdad? Vale. Desde la formación de esta empresa hace seis años y de gerencia general y gerencia de proyectos anteriormente en ESINFA, limitada, con por cinco años de la compañía. Desde estas funciones ha dirigido a las compañías en sus aspectos estratégicos y también proyectos, servicios y contrato de diferentes áreas orientado a obtener la más alta satisfacción por parte de sus clientes. Es un poco la breve reseña, vamos a conversar contigo sobre eso. Y también le presento a Jorge Torres Pérez, químico ambiental de la Universidad de Chile, magíster en gestión de sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo. Bueno, Jorge formó su empresa que se llama ConnectIA, potenciando tu gestión en sostenibilidad, donde ofrece servicios a través de un software de gestión de cumplimiento legal. Esta empresa se creó mediante la adjudicación de un semilla inicia de Corfo y ahora se acaba de adjudicar un semilla expande de Corfo. Destaca en su descripción que es un profesional con amplio conocimiento en la aplicación de normativas ambientales y sectoriales con capacidad de toma de decisión y respuesta inmediata frente a eventos de contingencia. Ha evaluado proyectos complejos, sectoriales y ambientales, estudios y declaraciones de impacto ambiental y señala que su objetivo es aportar con conocimiento, liderazgo y eficiencia con el fin de lograr un desempeño destacado y contribuir con un crecimiento de calidad de la organización. Bueno, profesor, ¿qué le parece esta breve presentación de nuestros egresados? Bueno, en realidad estamos en contacto y en presencia de dos grandes químicos ambientales que tienen ese toque de emprendimiento, de buscar su propio futuro y eso es sumamente valorable. O sea, nos abre la posibilidad de que nuestros futuros estudiantes también puedan desarrollar ese tipo de emprendimientos, de nuevas empresas que les van a dar un toque muy especial también a su desarrollo. Así es, profesor, y muy de acuerdo con lo que usted dice. Luceno, ¿nos puedes hacer un poco contar en relación a lo que hemos descrito, de lo que tú has hecho, lo que te cuentas haciendo hoy día? ¿Cuál es tu tarea? Sí, bueno, como un poco ustedes comentaban, nosotros somos, junto con Jorge y algunos otros pocos químicos ambientales, somos emprendedores. Yo creo que eso es muy importante destacar. Químicos ambientales y emprendedores en realidad no somos muchos. Pero dentro de ProSAM, inclusive tenemos la particularidad de que yo soy uno de los socios fundadores, pero somos tres socios y los tres somos químicos ambientales. Uno de mis socios es Víctor Maldonado, que también es químico ambiental de la Facultad de Ciencias. Y Denis Flores, que es químico ambiental de la Universidad de la Santísima Concepción. No es muy común tener un emprendimiento en realidad formado por tres químicos ambientales. ProSAM es un caso especial en ese sentido. Respecto a tu consulta, actualmente nosotros nos enfocamos básicamente en lo que son los sistemas de monitoreo continuo de emisiones. Somos especialistas en este tipo de sistemas. Prestamos soluciones integrales desde el suministro de sistema llave en mano, lo cual implica el diseño de los sistemas, la instalación, la puesta en marcha, etc. Hacemos mantenimiento de los sistemas. Estos dos trabajos los hacemos con un área de la empresa que no es de químicos ambientales, es de ingenieros electrónicos, técnicos instrumentistas, etc. Un área más técnica, más de equipos. Y eso se complementa con todo lo que tiene que ver con la asesoría continua para nuestros clientes. Que finalmente todos estos sistemas lo que hacen son reportar las emisiones en forma continua. asociados al cumplimiento de una normativa de emisión o una resolución de calificación ambiental o algún otro requerimiento normativo. Por lo tanto, como las normativas van cambiando y hay requerimientos nuevos de la superintendencia del medio ambiente, siempre es importante la parte de la regulación ambiental. Entonces nosotros tenemos que estar al día, digamos, y constantemente estudiando la normativa. Y ahí entra nuestro equipo ambiental, que está formado por químicos ambientales, ingenieros ambientales. Tenemos también a un colega que es ingeniero químico. Y básicamente ellos son los que brindan a nuestros clientes la asesoría, la elaboración de los informes, el análisis de los datos, capacitaciones también. Y eso es mayormente lo que nosotros hacemos. También vemos algunos temas relacionados con calidad del aire y proceso. Pero creo que podemos ir profundizando más adelante. Perfecto, muchas gracias. En tu caso, Jorge, si también nos puedes complementar tu tarea de hoy. Bueno, antes de hablar un poquito de lo que estoy haciendo ahora, contarles cómo llegué a eso, que yo creo que eso es relevante. Primero, con el conocimiento que adquirí en la universidad, eso me permitió... De pronto hago como pausas largas porque tengo un poco de retorno, disculpa. Te escuchamos muy bien. Ya, perfecto. Entonces, la universidad me dio las herramientas para poder, digamos, destacarme en mi respectivo puesto de trabajo. Pasé por consultoras, donde me tocó evaluar múltiples proyectos ambientales. Después estuve asesorando consultoras, trabajando en el sector público. Y luego en el sector privado, donde me tocó justamente usar diversos software de gestión de cumplimiento. Donde en algún momento estuve usando hasta tres software al mismo tiempo para cumplir parcialmente. De hecho, no cumplíamos todas las necesidades de la empresa. Y eso, de hecho, me motivó a desarrollar este software que se llama Gonex. Y lo que hacemos es disponibilizar esta solución para las empresas. Se trata de una solución. Es un software que, a diferencia de la competencia, permite gestionar todo el ciclo de vida de una obligación legal. Desde la identificación, pasando por la evaluación. Y finalmente terminando con el control para reducir la probabilidad de que una empresa quede en cumplimiento. Digamos que, más allá del cumplimiento, estos cumplimientos pueden estar tocados a accidentes. Pueden generarse accidentes con las personas. Pueden generar incidentes ambientales. Entonces, lo que nosotros buscamos es apoyar a las empresas a mejorar su gestión de seguridad, de su gestión de medio ambiente, su gestión de calidad, digamos, para mejorar sus procesos. Como tú bien lo hiciste, esto partió a través de un semilla de inicio de acuerdos. Afortunadamente, todos adjudicamos recientemente un semiexpande para ampliarnos, digamos, en todo el territorio nacional. Actualmente estamos en cuatro regiones del país. Hemos tenido un crecimiento rápido, la verdad. Y estamos muy contentos por ello, la verdad. Jorge, mira, aprovechando que están dos creadores de empresa, cuéntanos un poquito el origen del nombre de tu empresa y también le extiendo la consulta a Luciano. Ya, perfecto. Sí, Conexia tiene que ver con conexión. En estricto rigor, como lo mencionaba hace un ratito, en un momento estuve utilizando tres softwares al mismo tiempo, pagando por tres softwares para cubrir lo que necesitábamos. Y esto porque entre softwares, digamos, o incluso dentro de soluciones de un mismo softwares, los módulos no solían estar conectados. Y al no estar conectados, no voy a entrar en detalles, digamos, técnicos, pero, como le explico, generaba que en varias ocasiones teníamos que repetir la misma tarea dentro del software, cargar un archivo tres veces, cuatro veces, ponte tú. Entonces, lo que buscamos es justamente quitarle esta complejidad, reducir tiempos, digamos, a través de que dentro de nuestro software todo lo que desarrollamos esté interconectado para reducir el tiempo y hacer más amigable, digamos, la experiencia de usuario de los clientes. Perfecto. Luciano, cuéntanos también. Mira, la historia del nombre de ProSAM no es muy entretenida. Mira, ProSAM es la abreviatura de Proyectos y Servicios Ambientales. Y, básicamente, el nombre nos gustó, finalmente, con mis colegas. Tampoco le llevamos mucha vuelta porque cuando partimos de la empresa partimos muy rápido y necesitábamos colocarle un nombre rabiamente. Pero, básicamente, lo que sí destacamos del nombre es que incluye Ambiente, ¿cierto?, de ProSAM y Pro, porque, en el fondo, buscamos ser muy profesionales y entregar una muy buena calidad a nuestros clientes. Bueno, yo les quiero comentar que, en representación de la Facultad de Ciencias y, obviamente, de las Escuelas de Ciencias Ambientales, es sumamente gratificante ver el desarrollo que han tenido ustedes y que, finalmente, son un ejemplo para las futuras generaciones. Conversábamos antes de iniciar el programa con Luciano que, finalmente, tenemos una posibilidad de nuevos desarrollos en el futuro y que, por lo tanto, jóvenes que van a salir con 24, 25 años, tienen toda la energía para poder desarrollar nuevas tecnologías. Entonces, para nosotros también es un orgullo ver el desarrollo que han tenido ustedes. Entonces, en función de eso, cuéntenos qué proyecciones ven ustedes para el futuro. Luciano, por favor. Gracias. Sí, mira, a nivel país, las carreras de medio ambiente, y es un poco lo que nos ha pasado nosotros como químicos ambientales, tenemos muchas oportunidades, básicamente porque todo lo que es el desarrollo de normativas ambientales y de la industria de Chile es bastante potente. O sea, en Chile tenemos una industria bastante diversa, pasando por centrales termoeléctricas, no las de carbón, porque las de carbón sabemos que están cerrando y hay una tecnología más contaminante, pero si centrales termoeléctricas de gas natural diésel, por ejemplo, tenemos todo lo que es minería, tenemos todo lo que es puerto, actualmente tenemos oportunidades muy interesantes en una industria que está empezando a dar sus primeros pasos, que es el hidrógeno verde, hidrógeno renovable, el litio, etc. Entonces, la verdad es que en Chile hay condiciones muy fuertes y hay muchas oportunidades para profesionales del área ambiental a nivel general y en particular, digamos, en los rubros en los que nos desempeñamos nosotros actualmente y en el caso particularmente de ProSAM, la verdad es que los CEMS, que son los sistemas que trabajamos nosotros principalmente, lo que nosotros vemos es que cada normativa nueva que va saliendo los va considerando. O sea, todos los últimos planes de descontaminación, por ejemplo, exigen CEMS para algún tipo de fuente, entonces algo que cada vez es más relevante. Y también tiene que ver con las necesidades también de la ciudadanía respecto a conocer, en el fondo, cuáles son los datos reales de emisiones de contaminantes que tiene la industria. Entonces también hay una apertura en ese sentido. La SMA actualmente exige que los CEMS tengan conexión en línea con ellos, o sea, la SMA está recibiendo actualmente datos minuto a minuto, mientras nosotros estamos en el programa de radio en el fondo está recibiendo millones de datos de todas las fuentes. Y eso igual yo creo que va un poco de la mano de tener una fiscalización más continua, pero también yo creo que va de la mano en el caso de algunas empresas también de ir democratizando esa información y ir transparentando también cuáles son los reales impactos que van teniendo. Así que en realidad a nivel de oportunidades yo veo que hay mucho por explorar. Muy bien, estimado profesor, estimados egresados, vamos a seguir con nuestra conversación, pero antes vamos a nuestro tema musical que es tradición en nuestro programa y vamos a escuchar Two Words de Guillermo Luchijovsky. Gracias. Gracias. Continuamos nuestro programa Conciencias de Educación con la participación, ustedes ya saben, del profesor doctor Carlos Rojas y de nuestros egresados Jorge Torre y Luciano Montoña, hoy hablando sobre química ambiental. Tenemos una respuesta pendiente de Jorge respecto a la pregunta, ¿verdad?, del profesor Rojas. Jorge, te escuchamos. Ya, perfecto, gracias Ruth. La pregunta es acerca de las proyecciones de nuestra empresa, digamos. Bueno, ya les comenté que nos atribuimos recientemente a un semilla expande, así que lo más inmediato es ejecutar este proyecto, cumplir con las bases que establece Corfo para, digamos, tener éxito en este proceso de expansión, aunque es un proyecto que tarda nueve meses, que puede expandirse ahí, creo, por un par de meses, e incluso uno puede postular a un segundo financiamiento dentro de esta misma línea de financiamiento. Entonces, dependiendo de cómo se vaya desarrollando el proyecto, vamos a decidir si postulamos a esta segunda línea de financiamiento. y lo que se viene en ese sentido es optimizar el software para entregar una mejor experiencia a los usuarios, incorporar funcionalidades que, digamos, generen un mayor atractivo y hagan que el software, digamos, en esencia se venda más y ayude a más organizaciones. Buscamos también la integración de inteligencia artificial. Simplemente, creo que el software hoy día es bastante inteligente porque la base de datos de cuerpos legales se actualiza de manera automática todos los días. ni nosotros, ni nuestros clientes, tienen que hacer absolutamente nada para que un decreto, una ley que es publicada en el libro oficial quede disponible en el software, que es una de las grandes diferencias respecto de otras soluciones. El objetivo es ir mejorando el software, ir creando módulos complementarios a la gestión de requisitos legales, sin perjuicio de que hoy día tenemos soluciones para gestionar el cumplimiento de compromisos ambientales, compromisos sociales, entre otros. En esencia es eso, posicionarnos como una de las mejores soluciones en el mercado y expandirnos a todo Chile y pavimentar la salida, digamos, a otros mercados. Muy bien, Jorge, vamos ahora a un pequeño espacio de Radio Universidad de Chile y vamos a seguir conversando tanto contigo como con nuestro egresado Luciano Montoya. Continuamos nuestro programa con Ciencias y Educación con la participación del profesor doctor Carlos Rojas, académico del Departamento de Química de nuestra Facultad de Ciencias y hoy día hablando de Química Ambiental con dos egresados nuestros, Luciano Montoya y Jorge Torres. Profesor Rojas, no sé si usted quiere seguir conversando con nuestros estudiantes, porque yo también, bueno, con nuestros egresados, ex estudiantes, porque quería también, a propósito de lo que ellos han señalado, volver un poco a la carrera misma, y que usted nos señalara, escuchándolos a ellos y en relación a la formación docente y conocimiento que usted tiene, ¿cuáles son las características precisamente de nuestros egresados? Bueno, la carrera tiene tres enfoques esenciales, que primero es el desarrollo científico, los estudiantes de la carrera de Química Ambiental tienen una solidez científica básica que les permite también en el futuro poder desarrollar una línea asociada a la investigación, a la academia, al desarrollo de nueva información, nuevos estudios. Tiene también una formación disciplinar especializada bastante fuerte con las áreas de la química de agua, química atmosférica, química de suelo, y termina, ¿cierto?, esta carrera con un ámbito profesional que también está bastante completo, que le da a los estudiantes, ¿cierto?, toda la formación disciplinar asociada a instituciones del Estado, a las normativas, y por lo tanto salen preparados tanto para un campo laboral de gestión, por ejemplo, pero también tienen la posibilidad de seguir el camino hacia la investigación. Y obviamente vemos con estos dos egresados que tienen la salida del desarrollo personal, generar emprendimientos basados también en toda la formación que recibieron. ¿Es un tema frecuente dentro de nuestros egresados, o se perfila más bien como una característica especial de ellos? Yo creo que son los primeros egresados que comenzaron también con este desarrollo. Yo creo que en el futuro nos vamos a ir dando cuenta que muchos estudiantes, no solo de las carreras ambientales, sino en general, van a decidir arriesgarse, tomar la iniciativa y comenzar con proyectos personales, ligados a su formación, pero finalmente decidir ser, definir su propio futuro, con su propia empresa, con su emprendimiento, a lo mejor buscando mejorar tanto las calidades respecto al tema de contaminación a nivel país, por toda la producción que tenemos. Muy interesante, más que un área bien arriesgada, ¿verdad?, pero que está demostrando su fruto por lo que ustedes nos cuentan. Bueno, Luciano, yo quiero que volvamos también a la facultad y que nos cuentes aquellos hechos, hitos, profesores, que fueron importantes y significativos en tu formación. Sí, gracias por la pregunta. A ver, respecto primero a las habilidades, yo diría que en realidad para nosotros, y hablo de nosotros porque mi compañero Víctor Maldonado, compañero de generación, prácticamente parte conmigo en la empresa, para nosotros fue muy relevante la habilidad que comentaba el profesor respecto a la capacidad de estudiar, de investigar, porque en el momento en el cual nosotros partimos en esta industria, existía una referencia, un estándar que había que cumplir, pero ese estándar en Chile prácticamente nadie lo conocía. Había muy poco conocimiento al respecto, y que es un estándar que es de la EPA, que es la Agencia Medioambiental de Estados Unidos, que es una normativa técnica para CEMS, que nosotros básicamente lo tuvimos que hacer, fue ir a investigar, ¿cierto? Tuvimos que estudiar todos estos documentos, adaptarlos a la realidad nacional, y básicamente eso lo pudimos lograr de buena forma, yo diría en gran parte por estas habilidades que adquirimos en nuestra carrera, como químicos ambientales. Respecto a temas que yo siempre recuerdo y valoro mucho de la universidad, además de los profesores, para mí fue muy importante el profesor Richard Toro, Manuel Leyva, profesores de asignaturas de química atmosférica, que finalmente es lo que nosotros actualmente desempeñamos. Además de eso, siempre creo que fue algo muy importante respecto a mi desarrollo profesional, esta característica que tenía la Universidad de Chile, y la Facultad de Ciencias y el campus Juan Gómez Milla, en el fondo de la interdisciplina, la multidisciplina, o sea, yo mientras estudiaba, en el fondo tenía conversaciones de todo tipo, con gente de la Facultad de Ciencias Sociales, con gente de la Facultad de Arte, entonces en el fondo eso igual te va como abriendo la cabeza, digamos, a otros horizontes, a otros desafíos, y creo que eso también fue bastante clave en términos de tener una trayectoria que no se limitara solamente a los temas ambientales, o sea, de hecho yo salí de la facultad, y por diferentes cosas del destino tuve trabajo de otra índole, o sea, fui profesor un tiempo, antes de entrar con los emprendimientos, y claro, en el emprendimiento uno siempre tiene que ver muchas áreas distintas, lo que es administración, lo que en este caso la empresa nuestra es la parte técnica, la parte ambiental, así que todo lo que es la multidisciplina, y esa como capacidad de interactuar como con profesionales, o personas con distintas habilidades, distintos conocimientos, yo creo que fue algo también bien potente. Interesante esa mirada multidisciplinar. Jorge, en tu caso, ¿qué nos puedes contar precisamente de tu testimonio de vida en nuestra Facultad de Ciencias? Bueno, primero disfruté el periodo de la universidad, de hecho lo extraño bastante, Muy bien. Sí, se pasaban buenos momentos, las conversaciones con los profesores eran súper interesantes, y con los compañeros también. A mí me tocó ser deportista en su momento, entonces también era parte de la selección de la facultad, de la selección de fútbol de la facultad, entonces hacía hartas cositas en la universidad, la verdad. Y en el marco estudiantil, yo distrago un poco sobre todo más allá de los ramos que pasamos, es la capacidad de, o la forma en que nos ayudan a entender los problemas. Te pongo un ejemplo, yo recuerdo que cuando, no sé, en un ramo de física, había una fórmula, la fórmula de la fuerza, por ejemplo, no bastaba con saber la fórmula, sino entenderla y entender cómo el científico en su momento, entender todo lo que pensó para llegar a esa fórmula, entender el problema de raíz, de fondo, que es súper, muy relevante para los emprendimientos. Muchos de los emprendimientos fracasan porque se enfocan y se enamoran de la solución, sin haber validado que resuelva un problema real. Entonces, eso en lo particular a mí me ayudó bastante. Tuve la fortuna que gracias a ello, la primera vez que postulé a un fondo de corpos, me la adjudiqué de inmediato, y la segunda vez también, que es ahora la del semiexpande. Entonces, yo agradezco bastante a la universidad que nos haya, digamos, potenciado esa capacidad de análisis. Yo recuerdo cuando, de pronto, con algunos amigos, me juntaba con ellos a ayudarlos a estudiar, digamos, física, para seguir la línea del ejemplo. Ellos disponían de las fórmulas y recibían un enunciado y lo que tenían que hacer era reemplazar los datos en las fórmulas. Mientras que nosotros, como les explicaba, teníamos que crear la fórmula, porque reemplazar los datos no era algo relevante, sino que entender cómo llegar a eso. Y eso yo lo agradezco bastante. Bueno, agregar, Ruth, también que, aparte de la formación de pregrado, ¿cierto?, de la carrera formal de química ambiental, la universidad tiene una cantidad de diplomados magíster que finalmente son una alternativa para los futuros egresados, ¿cierto?, o recientemente egresados, para también formarse en otra área, negocio, empresa, y poder tener todo lo que es una formación básica necesaria para el desarrollo de su emprendimiento, que muchas veces, como decía Jorge, ¿cierto?, los emprendimientos fallan porque no tenemos conocimientos, por ejemplo, en lo que es formación de una empresa, manejo económico, y por lo tanto, la universidad tiene esa alternativa para estos egresados que esperan poder desarrollar su propia empresa. Sí, y una pregunta para los tres, en relación a lo que son los grandes fenómenos del mundo de hoy, como cambio climático, por otro lado, el rol social de la Universidad de Chile, en lo que es la formación en todas sus carreras, de qué manera la química ambiental también entra en este juego, ¿verdad?, y en esta responsabilidad con el planeta, con la sociedad respecto a buenas prácticas y mejoras en términos medioambientales. ¿Luciano? Sí, gracias Ruth por la pregunta. A nivel, o sea, yo creo que nosotros como químicos ambientales estamos llamados a ser protagonistas, principalmente, todo lo que tiene que ver vinculación con temáticas como, por ejemplo, el cambio climático, ¿ya? Tenemos las herramientas, tenemos el conocimiento, tenemos, como decía Jorge, un poco la formación de estas habilidades en el fondo de análisis, ¿cierto?, de investigación, etcétera, y además tenemos que un poco lo ligaste también al sello de la Universidad de Chile, tenemos en general también esta conciencia o vinculación también con la sociedad civil, con las problemáticas para ahí, etcétera, así que yo creo que estamos llamados a ser protagonistas respecto a todas estas temáticas y es un tema que se está desarrollando en Chile actualmente con bastante fuerza, o sea, tenemos una ley y marco de cambio climático en la actualidad, hay toda una institucionalidad que se está preparando, hay algunos cambios ahí que se están realizando actualmente respecto a instituciones como Huella Chile, que está haciendo algunos cambios ahí, la superintendencia del medio ambiente que tiene algunos reglamentos que emitir, por ejemplo, a nivel del programa de compensación de emisiones, así que yo creo que nuestro rol y tenemos que ponernos ahí un poco la camiseta como químicos ambientales respecto a tener un rol protagonista en estas materias. Muy bien, en el caso tuyo, Jorge, ¿qué nos puedes comentar? Muchas gracias, si me puedes plantear nuevamente la pregunta porque aquí justo hubo un poquito de ruido cuando la hiciste. Sí, estábamos conversando respecto a la responsabilidad de ser químicos ambientales desde esta mirada de ser Universidad de Chile, el rol social de la universidad, por un lado, frente a los grandes temas del mundo, cómo es el cambio climático y de qué manera ustedes como químicos ambientales son responsables también de este quehacer y de estas tareas. Perfecto, coincido con lo que decía Luciano, nosotros estamos llamados a cumplir un rol protagonico, digamos, en esta materia de proteger nuestro entorno, que a su vez el entorno nos afecta directamente a cada uno de nosotros, entonces, es protegernos a nosotros mismos. Y creo que la universidad aportó de manera significativa, como decía, en esta capacidad de análisis, en la formación específica de comprender los procesos que ocurren tanto en el suelo, en el aire, en el agua, que es información valiosa para efectos de la regulación que nos permite, digamos, proteger a la población, ¿cierto? a las personas de todas las externalidades ambientales que existen, digamos. O sea, hoy día el cambio climático es, nos está afectando mucho, las lluvias intensas, los veranos con temperaturas elevadísimas, la sequía, la falta de agua, importante, yo que revisto el diario especial todos los días, veo cómo salen declaraciones de zonas de escasez hídrica en distintas zonas del país. Y creo que nosotros cumplimos ese rol fundamental de sensibilizar a a las personas en nuestros casos, yo creo con Luciano tenemos la posibilidad de sensibilizar a nuestros clientes, digamos, que suelen ser grandes empresas. Mientras más grande la empresa, las externalidades habitualmente son mayores, por lo tanto, ahí cumplimos un rol de ayudarnos a primero a entender el problema de fondo para implementar soluciones que ayuden a a disminuir estas externalidades. Muy bien, muy interesante tu pregunta, profesor, usted quiere agregar algo también. Asociado al cambio climático, creo que nosotros como químico ambiental, es cierto, tenemos más bien una responsabilidad local, que en el fondo es proteger el medio ambiente local en Chile. Si queremos verlo desde un punto de vista global, es cierto, el aporte al cambio climático de Chile es menor. Sin embargo, sabemos que el desarrollo de tecnología, la investigación, sí puede impactar mucho más a nivel exterior, por lo tanto, creo que es una buena instancia, de poder invitar a químicos ambientales que también se atrevan a desarrollar programas o participar en programas de doctorado, de magíster, de tal manera que puedan aportar al desarrollo tecnológico, a la investigación para poder tratar de revertir esta situación que nos afecta actualmente y que cada año nos damos cuenta que va impactando en forma más importante. Muy bien, nos quedan pocos minutos y yo les quiero pedir a nuestros egresados un mensaje, un saludo a nuestra facultad por estos 30 años de creación de nuestras carreras medioambientales. Por favor. Bueno, Luciano ya me está, quería decir que sí, así que lo dejo él primero y después contigo. Gracias, gracias Ruth. No, la verdad es que qué bonito tener la oportunidad de darle un mensaje digamos a la facultad por los 30 años porque en realidad un poco como decía Jorge, uno tiene hermosos recuerdos digamos de la facultad, yo hace poco me tocó visitarla además, hay varios de los profesores que en mi periodo universitario aún están ejerciendo, hay varios que ya no, digamos que ya están jubilados, descansando, dedicados a otros proyectos, etcétera, pero claro, la universidad tuvo un rol fundamental en mi vida finalmente, o sea, la universidad incide en la vida de las personas, te cambia realmente desde que tú pisas la universidad hasta que sales de la universidad, la facultad de ciencia tuvo un rol muy importante en una maduración mía personal en términos tanto intelectuales, personales, redes, o sea, yo también tengo muchos amigos digamos que son de la facultad, que los conocí, no solo de la carrera, de otras carreras también, así que en realidad desear que la facultad siga creciendo, se siga desarrollando, siga madurando y siga trayendo cada vez más y mejores químicos ambientales y profesionales a Chile. Muchas gracias. Jorge, te escuchamos a ti. Disculpa, un poquito de toque. Nada, enviarle un saludo afectuoso a la universidad y en especial a las personas, porque las personas son las que hacen la universidad. los profesores, los mismos alumnos, las personas que trabajan en el área administrativa, las personas que trabajan en el área del aseo, en todas las zonas y en todas las áreas de la universidad todos cumplen un rol fundamental dentro de la universidad de Chile, que yo yo me siento muy orgulloso de haber estudiado en la facultad de la universidad cuando uno se encuentra con otras personas y saben que tú estudiaste en la facultad de ciencias de la universidad de Chile, la verdad es que uno ya tiene un recibimiento distinto. Da gusto, digamos, que el posicionamiento de la universidad afecte tan positivamente de esta manera a cada uno de nosotros, así que yo los insto a seguir adelante, a seguir innovando, a seguir innovando dentro de las carreras, como así en la creación de nuevas carreras, como en su momento fue la creación de la carrera de química ambiental, que ya cuando cuando dicen 30 años me siento raro. Parece que fuera ayer, distinto. Sí, la verdad. Muy bien. Así que no, les agradezco bastante y los insto a seguir siendo los número uno como hasta ahora. Muchas gracias. Profesor, una breve frase para terminar. Sí, valorar lo que dice Jorge, que finalmente no solo son los estudiantes y académicos, sino que es un conjunto de personas, ciertos profesionales, auxiliares, secretarias, que finalmente contribuyen a poder finalizar la carrera de un estudiante y que es un apoyo fundamental. Muchas veces los estudiantes tienen mucha cercanía con estas personas y que no solo son un apoyo en su formación, sino que en su vida diaria. Así que también reconocer la labor de cada uno de los miembros de la comunidad académica y profesional de la facultad. Muy bien, muchas gracias a todos por su presencia, su valiosa presencia y queremos terminar nuestro programa Conciencias y Educación con nuestras frases y mensajes al presidente Boric del día de hoy. Señor presidente Boric, mejores, mejores, en la educación pública con medidas concretas, no más de 25 alumnos por sala de clases. Muchas gracias y muy buenas tardes. Conciencias y Educación, programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, dedicado a mostrar el estado de las ciencias de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. condujo la periodista Ruth Tapia, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. de la Universidad de Е mayo para la pandemia. Tecnico Land tomorrow.